Chicos, bienvenidos. En este nuevo video vamos a estar hablando sobre todo lo que está ocurriendo en la NBA con LeBron James y la propia Liga. Empecemos hablando de cómo se ha originado este pequeño conflicto. Y es que, como todos saben, el juego de estrellas de la NBA no se iba a llevar a cabo en este año debido a todo esto que está pasando con la pandemia. Pero en estas últimas horas la propia NBA ha confirmado que el próximo 7 de marzo se va a llevar a cabo el juego de estrellas allá en la ciudad de Atlanta. Pero todo esto no le ha caído nada bien a LeBron James, pues como todos ya saben, esta temporada que concluyó, los equipos no tuvieron mucho tiempo para descansar debido a que esta nueva campaña empezó casi inmediatamente. Y uno de los equipos más afectados fue el equipo de los Lakers, quienes inclusive fueron los campeones. Entonces, pues no tuvieron mucho tiempo para descansar y LeBron James lo que afirma es que ese tiempo donde se iba a llevar a cabo el juego de estrellas, él y su equipo ya habían planeado descansar para prepararse para la segunda etapa de la temporada. Pero ahora debido a que ya se ha confirmado el juego de estrellas, pues LeBron James no está nada contento debido a que no podrán descansar como lo tenían planeado. A continuación te voy a estar dejando las palabras específicas de LeBron James y cuáles han sido sus declaraciones sobre este tema. Ni siquiera entiendo por qué vamos a tener un juego de estrellas este año, tuvimos un corto descanso entre temporadas mis compañeros y yo, entrando en esta temporada nos dijeron que no habría All Star Game, así que tendríamos un buen pequeño descanso, del 5 al 10 de marzo, una oportunidad para mí, mis compañeros y otros tipos de la liga para recalibrarnos para la segunda parte de la temporada. Y luego nos tiran un All Star Game encima que lo rompe todo, es como un bofetón en la cara. Además, todavía estamos en medio de una pandemia, todavía tenemos que lidiar con todo lo que está ocurriendo, y vamos a llevar a toda la liga a una ciudad abierta, obviamente la pandemia no tiene nada que ver ya en este fin de semana tal y como parece. Obviamente, podéis ver que no estoy muy contento con todo esto, pero es el acuerdo al que han llegado la NBA y la asociación de jugadores, eso está fuera de mi alcance. Si salgo elegido para el Juego de Estrellas, estaré ahí, pero estaré ahí físicamente, no mentalmente. Así que chicos, estas han sido las palabras de LeBron James, tú mismo las has escuchado. Otro jugador que tampoco está de acuerdo es de Aaron Fox, quien ha dicho que esta celebración del Juego de Estrellas es una estupidez. Así que esto hace que hay un conflicto entre la NBA y los jugadores que no quieren que se lleve a cabo este All Star. Un punto importante es que LeBron James ha dicho que, a pesar de que no esté de acuerdo, sí va a ir al Juego de Estrellas, aunque va a estar allí físicamente, más no mentalmente. Por lo tanto, no podemos esperar mucho de LeBron James para este Juego de Estrellas. Otro punto bastante importante es que las votaciones ya han iniciado, y tanto LeBron James como Kevin Durant encabezan esas votaciones. Así que chicos, vamos a dejar este video por acá. Esperemos que todas las cosas se puedan solucionar entre la NBA y LeBron James, y que tengamos este partido de Estrellas lo más agradable posible, para que todos disfrutemos de este gran espectáculo.